Vamos a contarles un poquito lo que sí la gente tiene que saber antes de salir o quienes estén armando todavía sus vacaciones o por allí quienes estén indecisos y tengan ganas de venirse para aquí, para Villa Carlos Paz. Vamos a contarles, mientras les mostramos un poco el movimiento aquí en el centro, algunos precios que nos ha subministrado la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz. En este caso, las tarifas por persona con desayunos, por ejemplo, en hoteles. Vamos en hoteles que van, esto es, obviamente, base doble. Una estrella, 400 pesos. Dos estrellas, 580 pesos. Tres estrellas, 850. Cuatro estrellas, 900 pesos. Y las cabañas, 750 pesos. Esos son los precios que, obviamente, van desde, ¿no? Obviamente que depende también la ubicación, dependen también los lugares que están de moda o no. Así que eso varía un poquito los precios que les estamos contando. Si tenemos que hablar un poquito más económico, el paseo, y tenemos que hablar de los campings, que en realidad, seguramente también esta temporada sean parte de la contabilidad que tengan que hacer desde la Secretaría de Turismo, la gente que se va a dar una vuelta por camping, porque obviamente son muchos en familia y por allí los números no alcanzan, así que optan por esta opción. Tenemos que decirles que van desde los 60 pesos hasta los 100 pesos los mayores. En cuanto a los menores, entre 38 a 60 pesos. Y en algunos casos, los menores de 12 años no abonan absolutamente nada. Y en el caso de las casas, por personas, por persona, bien digo, estamos hablando de 150 a 200 pesos por día. Ese es el promedio. Teniendo en conocimiento que desde enero van a aumentar el precio un 10% quienes nos hayan reservado o quienes desean venir después de esa fecha, va a haber un aumentito ahí del 10% en los precios que les contamos, que los que acabamos de contarles recién. Obviamente que hacer números es todo un tema a la hora de salir de vacaciones. Ayer les contábamos un poquito que tiene que gastar el que viene a darse una vuelta por el centro, el que viene a comer al centro, el que viene a desayunar. La cuestión creo que el argentino se la rebusca muy bien, en general, así que seguramente a algunos que les gusta darse una vuelta por el centro ahorrarán en otras cositas. A algunos que les gusta ir al teatro, irán al teatro y se la rebuscarán con la comida. La verdad, creo que el argentino a la hora de vacacionar es muy ingenioso, chicos.